A ver, con el centro al área, Facundo Rodríguez se va recuperando, va a venir el centro al área, está el cacique Paiva, está Mauro Brasil, está Beltrán, a ver qué va a hacer Otormico, esta pelota es lejos, volcado el sector zurdo del ataque de equipo azul y blanco, maneja la pelota con el botín derecho del pibe, puso la pelota en el área, van cargando a los nuestros, cabecearon al medio, se entreveraron y la sacan por allí, ¿qué cobró? ¿qué cobró? ¿penal? No, ¿qué cobró el árbitro del partido? Yo no entiendo, Jimmy Alba en la montonera, ¿qué cobró? ¿qué cobró? ¿usted entendió algo, profesor? No entendí nada, se está comunicando con el asistente, ¿no? Para mí, falta de jugador de retista sobre el tercero largo, para vos, no. Para mí, pito penal, para mí, manera de ver, a ver, ahí va, ahí no hay nada para mí, ¿no? Bueno, ahí bolea, ahí bolea, hay un contacto ahí, ¿no? Hay un contacto, según la televisión, ahí le bolean claramente la pantorrilla, jugador de cerro largo, para mí, la primera seña que hizo el árbitro del partido fue para sancionar penal, no sé qué va a hacer Álvaro ahora, penal, ah, sí, sí, para mí, desde la primera, desde la primera incidencia, y amarilla para el número, para el número tres, rentista Martín González, amarilla para González, lo pintan de amarillo, al número tres, para mí fue clara la, 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 la incidencia, y también la marcación de Jimmy Álvaro, que por primera vez en el partido, estaba cerca de la incidencia, vio muy clara la incidencia, igual que el profesor Vidal, igual que yo, sanciona penal para cerro largo, veintisiete minutos, crecimiento y desarrollo como meta principal, por su gente, Fraile Muerto avanza, municipio de Fraile Muerto, una gestión con corazón, queda conversando por allí, eh, el futbolista Jim Morrison Varela, contra Otormin, que es el hombre encargado, responsabilizado de ejecutar el penal, arco que sería el de la tribuna de Arne Mujica, veintiocho, eh, veintiocho minutos, sí, bien digo, pierna derecha, levanta los brazos el arquero, Nicolás Rossi, inmejorable oportunidad para abrir el marcador, por parte del equipo de Cerro Largo, en su cumpleaños, va a ejecutar el término, adelántase el número trece, brazos en jarra, dando saltitos el arquero Rossi, atenta la mirada del árbitro del partido, Álvarez, adelanta, Otormin, gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, gol, de Cerro Largo, Otormin, en el día de su cumpleaños, una pincelada al medio, fuerte, arriba, sin nada que hacer, para Rossi, a los veintiocho y medio, de tiros del punto penal, Leandro, Otormin, gol, si bien Retita había tenido las mejores, había tenido el dominio del balón, por momentos, las mejores chances habían sido para el equipo de Cerro Largo, acá lo concreta en la red, ¿no? Un remate alto, potente, imposible, realmente imposible que llegara el guardameta Rossi, que adivinó hacia dónde iba el balón, pero realmente no la vio. Justicia con el marcador, porque las dos chances que había generado en ofensiva el equipo, las había desperdiciado, bueno, ahora llegó con este remate de tiro penal, penal bien sancionado por parte de Simi Álvarez. La pelota va por el costado derecho, corre Cerro Largo, va contra la pelota, levantan buscando a Beltrán, cabezito, gol, Tormin, gol, Tormin, gol, y 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 gol. Oh, Tormin Leandro, Tormin se levantó más que todos en el centro de Beltrán La pelota al área y saludó para dejar sin asunto a Nicolás Rossi A los seis minutos de juego del segundo tiempo Oh, Tormin Leandro en una muy bonita jugada de Cerro Largo Fútbol Club por derecha Levantó el centro Hamilton Pereira y entró para cabecear Leandro Oh, Tormin, en el día de su cumpleaños, pone dos veces la firma Qué lindo cabezazo, ¿no? De Tormin allí, cambiándole la dirección a la pelota Contra el caño izquierdo, por encima prácticamente de Rossi Qué bien cabeceó acá, Oh, Tormin, que está haciendo un gran partido Había tenido dos o tres chances en el primer tiempo Bueno, Cerro Largo que aumenta el marcador Y ahora si lo maneja puede hasta liquidar el partido en pocos minutos más Tocan la pelota los hombres retistas dentro del área Tiraron, gol, gol de Rentista Entró para rematar contra la pelota El futbolista Rodales, el capitán desprendido en ataque Andrés Rodales descuenta los ocho minutos del segundo tiempo Qué lástima, duró poco la alegría Porque Rodales descuenta y pone a Rentista dos tantos contra uno Si hubiéramos aguantado un par de minutos más Pero bueno, en definitiva fue una pequeña desatención y nos vacunaron Y es lo que le hace saber Daniel, ¿no? Abre sus brazos diciendo, ¿cómo puede pasar esto? Cuando acabamos de anotar el segundo gol Nos quedó muy solo Rodales, muy solo Todo el tiempo del mundo Eligió el remate alto, arriba No pudo llegar Ramiro Una lástima, ¿no? La toca al 22, primero por Rodales Que remata y a los pocos minutos, dos minutos más tarde Convierte el tanto del descuento Que sin lugar a dudas puede motivar a este conjunto de rentistas Que prácticamente no había tenido ninguna llegada a lo largo de todo el partido Angelito Cayetano marcaba Complementa a Beltrán Le queda a Hamilton Otra vez a Beltrán Beltrán la pone arriba Tiro para Hamilton Inventaba, o intentaba peinar para Alcacique Paiva Pero gana Hamilton para allá Dejó cortito Martínez Martínez abrió por derecha Allá corre contra la pelota Cerro Largo Lleva la pelota para Hice la ofensiva El equipo azul y blanco Tocan para Paiva Puso la pelota en el área Media vuelta ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, y gol, y gol, y gol! ¡El cacique Paiva! Treinta y ocho minutos y medio El cacique Paiva El cacique Recibió la pelota por el sector derecho El mejor sector de la cancha de Cerro Largo en este partido Mandaron la pelota al medio y de media vuelta Mandó un flechazo al fondo de las mallas De Nicolás Rossi Treinta y nueve minutos ¡Pone justicia el cacique Paiva! Además justicia con el propio Paiva ¿No? A quien se le había quitado un gol Lícitamente convertido No se le había cobrado Y acá una media vuelta espectacular de Paiva Para volver a anotar Por segundo partido consecutivo Ya había convertido a Carmelo Ahora hace un golazo realmente Y prácticamente que ya encamina esta victoria De un Cerro Largo Que cuando ponía la pelota contra el cielo Cuando atacaba por el sector derecho Como le decía Roberto Traía problemas a la última zona de Rentistas Y en este caso Llegó el festejado gol Del futbolista Paiva Reitero Segundo partido consecutivo Que le toca convertir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!